¿Y qué pasa Roberto? Un nuevo video de Roblox Comics ¿De verdad? Solo le doy videos Un otro video de esa fequita ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿No puedo saltar? ¿No puedo saltar? ¿Aquí no se salta? Somos fantasmas También está con el autor Alberto, mira Hola Alberto Es como el Among Us, pero... ¿Aquí en Roblox? El otro día grabamos... No te veo canijo, no te veo Pues ahora toca Amokas de todos Eso es Por cierto, antes de nada Suscribiros al canal, que es gratis, ¿vale? ¡Es gratis! Darle a la campanita Pero no tienes que fijarte, ¿eh? Nada de mirar la pantalla Vale, no me voy a mirar... Ni mi pantalla Que tengo que ser impostor Puesto en ellos Vale, vale, yo te ayudo ¡Gracias! ¡Oh mirad! Hemos ganas... ¡Me subo la mesa! ¡Me subo la mesa! ¡Me subo la mesa! ¡Me subo la mesa! ¡No era! ¡No era! ¡Lo sabía! ¡Ánaza! Sofía, 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 nos toca ya, tenemos aquí el caniquillo y Alberto, Alberto es el marrón, y yo no he jugado esto en mi vida, no he jugado esto en mi vida, Julio, ¡epa! ¡No me escupas! Bueno, me ha tocado ser inocente. ¡Emilio! ¡Ahora pongo las luces! ¡Se han cerrado las luces! ¡Es el naranja! Lo he visto apagar las luces. Jugada, maravillosa. ¡Lo sabía, era el naranja! ¿Qué ha pasado? ¿Te han matado? Me ha matado el naranja. Pero no lo digas que eras fantasma, no ha quedado. ¡Espera, ¿lo dices en serio? A ver si me hacen caso. Me han echado al verde, creo. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Lo sabía que era el blanco y el naranja! Pero bueno, madre mía, que asesinos. No me han hecho caso, ¿eh? Me siento estafado. Sí, todo el caso. ¡No! ¡No me mires la pantalla, ¿eh? ¡Me ha tocado ser inocente! Me estoy viniendo arriba, ¿verdad? Sí. Cuando puedo matar. Pero no me mates, amigo. No, 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 no. Porque si no, perdemos. ¡He apagado las luces! ¡He apagado las luces! Vamos a echar luego al verde. Porque te está acusando. Claro, me está acusando, me está acusando. ¿Me puedo agachar por aquí? ¡Ah! Porque solo se puede agachar. Nada más que... ¿Tú también te puedes agachar? ¡Solo como las escotillas del impostor! ¡Ah! Por eso sabía que era yo. Porque me ha agachado. Sí, me han visto agacharme. No me han votado a nadie. ¿Pero Alberto? ¿Qué haces Alberto? Alberto te ha votado a ti. ¿A Piotrek? No, no, Alberto. Alberto te ha votado a ti. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Vale. Estamos empatados entre el verde y yo. Que el verde es inocente. Ya, pero hay que echarlo. Al verde hay que echarlo. Cuando me toques el impostor, te vas a enterar. Te voy a matar el primero. Mata a Naruto, mata a Naruto. ¡Han matado a Naruto! ¡Han matado a Naruto! Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Oh, que la ha visto, la han visto matar. Oye, porque Sofía me ha votado todo el tiempo a mí. ¿Qué jugada fue esa? Bueno, vamos a votar, vamos a votar a Sofía. Sofía me va a matar. ¡Sofía! Yo no estoy matando a nadie, eh. Voy a sabotear... O2. ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡No! ¡Qué! 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 Yo no mataba a nadie. Yo no me mataba a nadie. No es chora. Yo no más que se a boteado. Voy a matar a usted primero. No, 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 no. Eso no lo ha dado que te matan yo. Bunicule, bunicule, spune-me si mi o poveste. Du-te en pisda, mă, te trebuie povesti la ora asta, dracu, si e de coptil, n-asta empara, que camas en capo de prost. Du-te la mata en pisda, mă. Vai, bunicule, da' ce urât vorbești en pisda, mă, te de handicapa, chis que zama este nace tot te potes. Soy inocente. ¿Y tú? Vale, Tomas Gamer parece que está aquí. No, 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 no. Es el blanco, Emilio, el blanco. Yo creo que voy a votar por Sofía. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Yo te voto a ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué me votas a mí? Toma, hemos ganado. Hemos ganado, toma. Toma. ¿Te has toda, we? Espera, que después a la gente bajar la letra, estaba una batalla. Después a una batalla. ¡Hos matau! Soy un fantasma. Soy un fantasma. No, es el amarillo. ¿El amarillo es? Sí. Nos han matau. Voy a ver cómo mata el pinche amarillo. Pero haz las misiones que si no, no ganamos. Un plan perfecto, sin fisuras. ¿A qué uno es Alberto? ¿A qué es Alberto? Ahora han ganado Alberto era. ¡El Alberto y el amarillo! Pero qué rapidez, ¿no? ¡Asesino! ¡Eres un asesino! ¡Asesino! Yo era que había sido el azul. ¿Por qué? Pues porque nos ha matado. ¡Nos ha matado! Apagamos las luces. ¡Nos ha matado! ¡Nos ha matado! A ver. Oh, pero otra vez. Soy inocente. A ver, ¿quién es? Pues yo creo que voy a votar por el azul. Vale, el amarillo. Nadie me ha votado. ¡Amarillo! ¡Amarillo era! Vale, tiene que ser o Alberto, Emilio o el azul. ¿Tú estás con el azul? Uy, Alberto está conmigo, Emilio. Si me mata... Si me mata... Es Alberto. Es Alberto. Es Alberto apagó las luces. ¿A quién lo han descubierto? Vale. Alberto no era. Yo voto por el... Por el negro. Yo voto por Emilio. ¿Emilio? No me votes a mí que me matan. Me van a matar, Emilio. ¿En serio? ¿Ves? Uno de ellos es el impuesto. Vale. Tres inocentes y un impuesto. Vale, pues mira. Vamos a ir todos juntos. ¿Dónde estás? Mira, estoy sentado. Una forma de sentarse en rollo. Estoy escalando. Pero Emilio, tienes que hacer misiones que si no nos ganamos. Estoy perdido porque está las luces apagadas y no encuentro la salida. Pero Rosa no puede ser. Tiene que ser el pulpe. Dale al botón. No. Rosa. Pero Rosa no puede ser. Tiene que ser el pulpe. Dale al botón. Arriba. Claro, pues yo de Rosa no... Yo me fiaba. ¿Por qué has descubierto un impostor? ¡Ándale, si está! ¡Ándale, si está! ¡Vale! ¡Vale, soy inocente! Otra vez. Pues ha llegado medio de la tarde. Yo soy inocente. Me puedo seguir. Tú eres entonces uno de ellos, ¿no? Yo no soy. Yo no soy. O no, han descubierto un cuerpo. ¿Quién está a nuestro lado? Yo... Yo sí. Yo no estaba con nadie. Creo que es el verde. Creo que es el verde. Porque Ale estaba con nosotros. Yo votaré Ale. Creo que sí que es Ale, ¿no? Yo creo que es Ale. Yo creo que es Ale. No, era inocente. Era inocente, era inocente. No. Perdona, Ale. ¡Pero qué ha pasado! Qué mala suerte que hemos hecho a Ale. Bueno, sin querer, Ale. Lo siento, eh. Si estás viendo este vídeo, lo sentimos mucho. Mírame. Eso sin querer. Que me voy a bailar. Me voy a bailar. A ver, baila. Pero acerca más. Emilio, como seas tú, te van a matar. ¿Eres tú? Yo no te he visto si eres impostor o no. No es ni el azul ni el blanco, os lo digo. Os lo digo para toda la familia. Bien, bien. Hemos echado uno de ellos. Bien, misión hecha, misión hecha. Vamos, vamos. Yo creo que es mi hijo, me parece a mí. Yo no soy. Porque si antes me ha dicho que me acercara un sospechoso, eh. Y no lo estoy mirando a la tabla ahora mismo. No sé si es o no es. Y queda un impostor, eh. Vale, yo no soy. Es que por la forma que tienes de hablar. No. Vale. Ni el amarillo ni el rojo. Vota por párpol. Van a echar al blanco. A ver. ¡No irá! ¡No irá! ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡No era! Falta un impostor solo. ¡No era! ¡No! ¡No me lo he cargado! ¡No quiero mirar tu tabla! ¡No quiero hacer trampa! ¡Te miro a la tabla, eh! ¡No! ¡No me mire! ¡Uy, va, 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 va! ¡Sin luces! ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Los habías! ¡Me ha matado el párpol! ¡No me ha matado el párpol! ¡Si el párpol! ¡El párpol! ¡El párpol está aquí conmigo! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Que no se han apagado la lucha otra vez! ¡Ya! ¡Ya está! Todas las misiones hechas. A ti no te he visto en toda la partida, eh! ¡Pues está tensa la partida, eh! ¡Está muy tensa! ¡Vota por Nicolás! ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? ¿Vota por mi...? ¿Por qué yo no soy? Yo soy inocente. ¡Toma, lo mato! ¡Toma! ¡He ganado! ¡He ganado la pinche partida! ¡No! ¡Bueno, chicos! Vamos a dejar aquí la grabación. Emilio seguirá jugando con vosotros, con Alex y con Alberto. ¡Esperamos que os haya gustado el vídeo! ¡Mira, Alex! ¡Suscribiros! ¡Dale like! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Qué suerte mato de ser inocente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!